¡Vamos a Chelsea! ¡Vamos a Chelsea! Álvaro Morata jugará la próxima temporada en el Chelsea. El Real Madrid ha oficializado el traspaso del delantero al club londinense por más de 80 millones de euros, pendiente del reconocimiento médico pertinente. El de Morata es el fichaje español más caro de la historia, tras el de Fernando Torres, también por el Chelsea. Los Blues pagaron entonces 58,5 millones de euros.